Bueno, nos vamos con tu móvil, Julián, adelante. Genaro. Bueno, Lagarto, muchísimas gracias. Sí, justamente lo que están viendo, a quien están viendo es a Genaro, a punto de irse a su casa. Bueno, revolución en la maternidad provincial, todos aquí, esperando que se vaya. Bueno, y es él, en primer plano, él muy bien, está sanito. Se le han terminado de hacer los estudios de rutina ya, y bueno, y en poquitos minutos, parece que ya se vuelve a su casa, estábamos... Miramos la imagen de Genaro. Bueno, ya a punto de irse, Genaro, ¿verdad? Así es, bueno, la verdad, en primer lugar, queremos agradecer y felicitar a todo el personal de la maternidad provincial, el cuerpo médico, las enfermeras, porque el trato, no solamente en el cuido de su salud, sino el afecto que le han brindado a este milagro que tenemos en Córdoba, realmente ha sido de excelencia. Así que quiero felicitar a todo el personal, que realmente lo han atendido muy bien, ya está en condiciones de recibir a la alta médica, el paso que continúa en estas instancias, lo vamos a llevar ahora al Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, ya lo está esperando la familia acogedora, que es la familia que va a cuidar de Genaro, hasta que la justicia decida cuál va a ser la situación final. Esta familia acogedora es de la ciudad de Campos Paz, es una familia que está registrada, que tiene todas las condiciones para brindarle los mejores cuidados, y por supuesto va a estar acompañada por el Ministerio y por el Gobierno de la provincia en todo lo que haga falta. Así que en este momento ya estamos yéndonos para el Ministerio, llevándolo a Genaro, que está en muy buen estado de salud. Bueno, justamente, doctor Carlos Simón, ¿qué se puede decir de la salud? Muy bien, completamente enterito. Sí, la verdad que está muy bien, ha estado muy bien cuidado, muy bien atendido, con toda la tecnología, y de paso te quiero decir que en la cama del lado hay un bebé que nació con 650 gramos, y que hoy está en condiciones de alta, con más de 2 kilos y medio, lo cual se ha logrado también en la maternidad, que sobrevive un chico que en otras condiciones, con 650 gramos, realmente es muy difícil. Doctor Simón, muchas gracias. Bueno, Lagarto, esta es la imagen de Genaro, a punto de irse, a punto de irse, con su nueva familia, con esta familia sustituta, que lo va a cuidar durante un tiempo, que lo va a resguardar, aquí está en brazo de las enfermeras, que directamente como madres lo han tratado aquí, aparte de bautizarlo, obviamente, bueno, parece que no tuviera ganas de que se vayan. Una revolución en la maternidad provincial, Lagarto Genaro, a minutos de irse, justamente de alta. Bueno, la verdad que esto es lo maravilloso de la tecnología que tiene este programa, de poder estar en todos lados, en vivo y en directo, y no solamente de mostrar las tragedias y lo doloroso que a veces son las noticias, sino que sea este instrumento de la tecnología para mostrar estas maravillas. ¿Qué maravilla? Desde el chiquito que consigue y recupera un hogar perdido, y hasta el otro chiquito que logra zafar, después de haber ingresado con pocos kilos, en realidad pocos gramos, con muy bajos gramajes. La verdad que es impactante la noticia. Ahí está Genaro, mirá. Ojalá que si su mamá o su familia están viendo, tal vez puedan o recapacitar, o reflexionar, o arrepentirse, ¿no? De semejante y terrible decisión, tan dura y tan triste. Ojalá esta imagen, la difusión de esta imagen, pueda a lo mejor hacerlo, cambiar de decisión, ¿no? Y poder recuperarlo. Las voces que escuchábamos nosotros era del ministro Paserini y del director Simón, el doctor Simón, que es el director del hospital, ¿no? Ministro de Salud, perdón. Ministro de Salud de la provincia. Ministro de Salud de la provincia. Carlos Simón. Y lo tenía con el cargo anterior. Sí, claro. Yo pensaba, equivocadamente, obviamente que la familia de la señora que lo encontró, que se emocionó tanto, porque la señora que lo encontró a Genaro en la bolsa de basura, después lo fue a ver, durante estos días lo he estado viendo, le llevó, lo atendió, le daba de comer, digo, yo pensaba que a lo mejor se lo darían a entregar a ella para que lo tuviera, hasta que, bueno, la justicia resolviera el destino final de Genaro, pero bueno, parece que hay un registro. Claro. Hay que cumplir. Hay que cumplir. Hay que cumplir. Y hay que cumplirlo, por eso se va a una familia de Villa Carlos Paz. Es el registro provincial de adopción. Claro, claro. Son las familias, las parejas que están esperando un bebé en adopción y que hay algunas que, y lo decimos siempre, están hace años esperando un bebé y cada familia tiene un número, un turno. Entonces, casualmente, digamos, el azar que hizo que fuera para esta familia de Carlos Paz. O sea, las familias que quieran darle amor a Genaro no van a faltar, porque hay muchísimas parejas en Córdoba, en el interior, en toda la Argentina, y que desean tener un bebé tan bello. También lo que apuntan acá los chicos también tienen razón, porque si se lo entregaran a la señora que lo encontró, a lo mejor la mamá que lo abandonó, la familia que lo abandonó, es de la zona, y eso puede generar alguna controversia. Además, sería absolutamente ilegal. Para con la señora que lo... Hay que seguir ese problema. Que le salvó la vida, digamos. Que le salvó la vida. Bueno, la verdad que es una linda, linda noticia, la mejor de la mañana, la mejor de la semana, y la hemos podido vivir en vivo y en directo aquí en el show de la mañana.